Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, alineaciones, estadísticas del partido que van a jugar para ver quién va a jugar la Libertadores, digamos que va a ser la final de la Liga, pero Libertadores, partido de ida, entre el rojo de Avellaneda, el Racing Club, un derby de aquellos, un partido hermoso para sentarse y ver, sobre todo el que no es hincha, ¿no? Es hincha, bueno, no en el estombo, pero lo que queremos apostar, lo que vamos por otra cosa, nos gusta el fútbol, que es lindo nuestra clase de partidos, donde en el historial general Independiente ganó 80 veces, Racing apenas 57 y empataron 65, esto es importante cuando, a la hora de las estadísticas, cuando hay tanta diferencia, sobre todo jugando local Independiente es para tener en cuenta la estadística, porque la estadística, por supuesto, no es determinante, pero sí ayuda, y también cómo viene, Independiente viene a ganar 4 a 1, a Belgrano con gol de Vera, Benítez, con gol de Blete de Vera y Rodríguez, y Racing viene a ganarle a Racing, al estudiante de La Plata, con gol de Acuna y Yoyo, los dos de locales ganan, no, ahora uno toca a visitante, porque Independiente, de local en este partido, bueno, después te esperarán la vuelta en Racing, por supuesto, también los partidos de los de 180 minutos tienen otro planteo, y no hay que perder, no tenés que salir a matarte, porque después te queda el segundo partido, sobre todo hay que visitante, pero bueno, acá vamos con una formación muy fuerte, yo creo que Independiente tiene ese segundo equipo, Argentina, para mí hoy en día, puede buscar el mejor equipo, para mí es Independiente, sobre todo también, no es cuestión de nombres, así que, yo creo que también que Racing no tiene a su mejor jugador, que está impulsado, que no han ido pasado, a vos decís injustamente, pero bueno, en realidad, para él no cuenta así va a estar, pero en este no lo cuenta con Diego Milito, sobre todo por lo que inspira en su compañero, ¿no? El rojo de Avellaneda va a ir con Diego Rodríguez, Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta y Nico Rasta Gratico, el marciano Jorge Ortiz, Diego Rodríguez, Matías Pizano, Cristian Rodríguez de Cebolla, por, muy bueno, excelente, Martín Benítez, que está jugando Bárbaro, y Diego Vera, el juez peregrino, el Racing Club de Avellaneda va a jugar con Sebastián Saja, Iván Villuc, Luciano Goyo, Nicolás Sánchez, Leandro Grimi, Gastón Díaz, Francisco Cerro, Luciano Agüen, Marcos Acuña, Oscar Romero, Gustavo Bowe, los de Diego Coca, que se despiden, no en este sino el próximo, en el Estadio Libertadores de América, cada vez que nombro este nombre, digo, hay que ponerle a Ricardo Bocchini, muchachos, al estadio ese, porque creo que es lo que corresponde, a la hora 18.15 de inicio, Germán Defino es el árbitro para esta contienda, y con respecto a los pronósticos y predicciones, el rojo se va a llevar el triunfo, no creemos que, tranquilamente, pero no va a golear, no creemos, pero sí, un 2 a 0 puede ser un resultado adecuado para este partido, y quedar abierta la posibilidad de Racing dando cuenta de su cancha, lo veo difícil, pero es una posibilidad, y el que más posibilidades tiene de marcar para mí en este partido es Martín Benítez, el chico que está jugando de manera maravillosa, es una posibilidad de ponerle una técnica enorme, así que, creo que hay diferencias en el plantel, y tiene con técnico independiente, así que, no creemos que tenga ningún problema en ganar el partido, igual, lo de la fase, no lo vamos a anticipar todavía, porque queremos ver lo que pase, recordemos que acá en Argentina cuando dirigen árbitros argentinos, el árbitro juega, no juega, si el árbitro no es argentino, como pasó en River Plate, no influye, no creemos una cachetada esa acá, la cachetada de Sánchez al árbitro, acá no pasa nada, le agarra un árbitro internacional y le puse al jugador como corresponde, bueno, hay un montón de cosas de detalles que los argentinos dejan pasar, entonces el árbitro influye muchísimo, si el árbitro es de otro país, influye, pero porque es malo, porque acá influye por otras razones que todos conocemos en el fútbol de Argentina y esperemos que aparte del cambio de sistema acá en Argentina que se viene ahora a partir del 11 de diciembre, estas cosas van a ir, así que, bueno, quería decirles en este encuentro que abajo están las vías de comunicación, inclusive debajo está el Facebook, el personal y el Twitter, que se quieren sumar ahí, el Facebook se suman y yo los agrego para consultas, hay mucha gente que se está agregando, bueno, consultamos sobre cosas de los partidos, y bueno, junto ayer el tema de León que podía ganar porque Bocelli no jugaba, yo dije en el comentario o en la previa dije que si jugaba Bocelli ganaba, para mí ganaba el León, entonces en el último momento me dijeron que jugaba Bocelli, entonces dije bueno, si jugaba Bocelli gana el León, espero que los que me consultaron eso, me hayan hecho el cambio y por eso lo que se dice también en la previa y el pronóstico tiene sus detalles, ¿cierto? Por eso los jugadores, jugadores determinantes en un equipo, si juego o no juega Bocelli, vamos a poner en León, o juego o no juega Tevez en Boca, bueno, juego o no juega Cristiano Ronaldo, bueno, ahí cuando hay jugadores que son claves uno tiene que estar atento también a lo que queremos nosotros y los pronósticos y predicciones no es para acertar, sino para que ganen, no es que esto es para colgar una medalla no, a mí no me hace nada eso, lo que sí es que lo que se dice acá le sirva para el que está pensando en aportar o que quiere aportar, por eso no es tan importante la predicción en sí, sino que ganen y que con lo que se dice acá tomen la decisión, no significa que tengan que seguir lo que yo digo, o apostar a lo que yo digo, simplemente hay una idea y si hay un cambio o si hay algo que puede influir, ustedes crean que puede influir, como ayer me decía un amigo que se influía a Laverne y yo decía que sí, en el partido con Lanús va a influir Laverne, me decía yo quiero apostar a Lanús y quiero apostarle a Lanús porque es una opción, más estando en árbitro como Laverne que es localista, entonces ese tipo de cosas las voy diciendo acá para que tengan en cuenta a la hora de, porque este seguro que se va a ver mucho, este está previa, el pronóstico y es importante por ahí eso, que no crean que yo tengo la bola de cristal, si bien tengo mucho acierto, altísimo el porcentaje, lo que se dice acá es una idea para que los que va a apostar tenga un dato más, más allá que las cuotas y todo lo que ustedes tienen y bueno, el que aposta tiene otras visiones, esta es una visión estadística y futbolera, que tiene que ver con el árbitro, la cancha, que eso generalmente no se visualiza o no se valora en otro freno, que es simplemente estadística, es una idea nuestra, la llevamos adelante y evidentemente alguna posibilidad por ahí un poquito más yo quizá tenemos acá, nada más que eso, no tengo ninguna virtud, como todos me dicen, no sé nada de fútbol, yo coincido, pero bueno, algunas cosas por algunos detalles por ahí se ven y como tenemos un buen porcentaje en cierto, simplemente seguimos, pero repito, no es para que sigan al pie de la letra lo que yo digo, porque hay cambios en el último momento, este no porque se hacen el mismo día, hay partidos que se hacen un día antes, dos días antes, para una idea y después hay cambios como el de Bocelli, que es clave, el que escucha lo de León y por ejemplo, mi amigo que escuchó el comentario me dijo, mira que le juego a Bocelli, le juego a Bocelli y si, le juego al León y si, hay un gran cambio, yo lo dije ahí en la prima, pero eso hay que estar atento y si te sumas al Facebook o al Twitter, sobre todo al Facebook, le preguntas y ahí ya lo resolvemos para tener más posibilidades, nada más, es una onda que podemos seguir. Bueno, nada más, gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos. Gracias por ver el video.